Música Mi gallita hermosa, linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Música Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Música Tú mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Música Mi gallita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Música Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Música Música Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Música Tú mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Música Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor Música Música Eso es para ti chiquitita Música Puro marea norteña compadre Música Música A mi playa A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Música Por las noches yo le canto Música A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor Música Música Escribí una carta Y no me contestaste Fui a buscarte Y a cambiar de dirección Como tengo unas cosas Que reclamarte Que me obligaste A que te cante esta canción Música Dejé mi casa Por vivir feliz contigo Y me pagaste Como algunas palabras Por tu culpa estoy viviendo Y ahora vivo Y a esta vida No me puedo acostumbrar Música Música Una partida Una partida La luz La vida Me acompaña Mi casa nueva Muy distinta A las demás Música Viendo Tiene un letrero De color En las vidrieras Yo tengo Cualquier Es que no Puedo A tu lugar Música La luz Hola 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 Los amigos Me acompañan Mi casa nueva Y mis tinta A las demás Música Tiene un letrero De color En las vidrieras Música Y otra cualquiera Es que no te va A tu lugar Música ¡Eso! Ok, ok Si continuamos Ahí siempre saludándoles Por supuesto Ya las parejitas Que se encuentran Ahí en la pista de baile Saludos cordiales Por supuesto Hasta la unión americana Ahí para doña Mirna Para sus hijas Y hijos también Saludos cordiales Para ellas Por supuesto Para la familia Gómez Así que continuamos Por acá Felicitando también A don Adelso Saludos cordiales Mil gracias Por la invitación A los contrayentes Para Gilman Y María Saludos cordiales Que Dios te rame Bendiciones Por supuesto Música 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 Cielo azul Cielo nublado Cielo de mis pensamientos Música Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando tú estás a mi lado Música Música Y hasta el sueño se me quita Y aunque esté bien desde el lado Y aunque esté bien desde el lado Un pintor pinta una rosa En una flor de alelía Música Música Pero no hay pintor Que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Música 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 Un pintor pinta una rosa Y en medio dos clavelitos Música Música Pero no hay pintor que pinte Lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Música Cielo azul, cielo nublado Cielo de mis pensamientos Música Música Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Música 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 Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Música 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 Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Música Música Ella lloraba Música 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 De un sentimiento Música Música Que ella guardaba Música 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 Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Música 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 Yo no le ruego Este tiempo ya se acabó Música Música Bueno bueno si claro que si por acá estamos Ahí llevándoles unas norteñas por supuesto Ya entrando el calorcito Ahí vamos a llevarlas un par de quebraditos por ahí hombre Para que disfrute a lo máximo en compañía de Marea Norteña por supuesto En esta bonita En esta bonita En esta rusa por supuesto Bueno ya tarde Claro que si Así que continuamos Música 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 Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Y adiós a los bailes y se compra una botella Y adiós a los bailes y se compra una botella Se arranca marea con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar La Chona se mueve, la gente la invita Más mejor que la Chona, para la quebrada La Chona se mueve, al ritmo que le toque Ella baila de todo, no se pierde en su trozo No se pierde en su trozo No se pierde en su trozo Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y arriba los bailes se compra una botella Y arriba los bailes se compra una botella Se adapta marea con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailadora Y la Chona luego, luego busca bailadora La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar La Chona, el agente le grita Y mejor que la Chona, para la que la rita Y la Chona se mueve, arriba que le toquen Ella baila de todo, nunca pierde los otros Música Música Y la Chona se mueve, arriba que te explica Y la Chona se mueve, arriba que te explica Y mejor que la Chona, para la que la rita Y la Chona se mueve, arriba que le toquen Ella baila de todo, nunca pierde los otros Música